Ha valido la pena porque hoy hay mangos pa' comer y pa' beber Mango manila, pa' niños con manila, mango sabroso Pa'l marido celoso, mango maduro Pa'l viejo cernudo, mango orafón, hay mangos con humo Se alocan de chamacas al pasar, mirando entusiasmadas pa'l corral Nos conocen en toda la región, un mango en la familia es la razón Mango manila, pa' niños con manila, mango sabroso Pa'l marido celoso, mango maduro Pa'l viejo cernudo, pa'l corazón, hay mangos con humo Mango manila, chiapas, para chiapas Cuando era chiquitío me encontré, un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy hay mangos pa' comer y pa' beber Mango manila, pa' niños con manila, mango sabroso Pa'l marido celoso, mango maduro Para el viejo cernudo, pa'l corazón, hay mangos con humo Y arriba tabaco, como ni el choco Felicidades Saludos a Paco, palcal, palcal, palcal Saludos a Paco, palcal, palcal Saludos a Paco, palcal Palcal, palcal Mango manila, pa' niños con manila, mango sabroso Para Manuel que es celoso, para el viejo cornudo, para el corazón, al mundo con humo. Muchas gracias.